Música Otra vez. Otra vez. Otra vez. Oye, discúlpame, nunca quisimos estar bien. Pero no, 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 no está mal. Pero, ¿qué, qué, qué quieres decir? No estoy en conclusiones. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Yo no me quiero ir. Yo quiero estar. Ah, me toca contigo y me pensé. Yo no me quiero ir. Te quiero. Pero no estoy en conclusiones. Otra vez. 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 Aplausos.